Sigo quemando como aquel mechero Echando un ojo a mis asuntos y mis tripas pidiendo auxilio ¿Qué sabes de un loco y su propio caos? De estar anesteseados mirando al minutero Y al final sabe a poco, el mundo ya está roto Pienso perder las formas, claro, yo me hago el loco Yo me hago el loco, pero ese gesto finge Dame el frío de la Atlántida, el tabaco y esos quince Por más que busco solo encuentro mierda Estoy pensando en desatar la cuerda Como esa imagen cruda delante de un niño O como ese hombre de la calle haciéndose daño Asumo culpas, me fumo tu engaño Y soy como todos esos temas hablando de otoño Pero este lugar se merece un diario Y cuando me vaya de aquí, esta será mi historia Es la memoria lo que me hipnotiza Estoy limpiándome la piel, sacudo las cenizas Agarro la guitarra por el cuello, ¿entiendes? Me sobra el humo, no entiendo por qué lo vendes Cambio un humor muy fácil, fuck tu opinión imbécil Estoy rascándole segundos al reloj infrágil Lo hago por mí con estos dos cojones Y porque aún quiero ver la tierra desde arriba con Joey Ramone Sigo estudiando mientras te distraes Sigo un ritmo desacompasado Ey, sigo tirando de slice Otros se olvidan de ayer Yo vi llagas en las yemas con arpegios de John Mayer Arciendo y hay un baile lento Cuando el tiempo lo permita yo estaré contento De momento quedo en margen y los pies en tierra Ah, ¿qué coño saben de la guerra que llevo por dentro? De la guerra que llevo por dentro De la guerra que llevo por dentro